Después de participar en el martes de pintadera desde distintos puntos de la ciudad, los campechanos se reunieron un año más en el foro Aquimpech en el baile que ofrecen para este día. Toda una fiesta en la que chicos y grandes bailaron y disfrutaron del último día de carnaval y es que aunque no se tuvo un foro lleno, quienes asistieron pusieron el ambiente en el lugar por varias horas. Los campechanos continuaban pintándose mientras el baile se desarrollaba y es que esta tradición que aún perdura sigue reuniendo a todas las familias. Con imágenes de Roberto Espinoza, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Gracias!